En la natación artística vamos a participar en el dueto femenino, tanto técnico como libre, y en las rutinas de equipo técnico libre y en la acrobática. Con la diferencia que este evento, vamos a participar en la acrobática con el muchacho, con el masculino. Algo novedoso y muy bonito para ese tipo de rutina, que como ya dice el nombre, es la acrobática, es la rutina más espectacular que tiene el evento. Al declinar a Aruba, como se conoce ya, es que nos dan a nosotros la posibilidad de participar en rutinas de equipo. Y comenzamos en la preparación un poco tardía, teniendo en cuenta que como no habíamos clasificado por equipo en los Juegos Centroamericanos, las muchachas se fueron de vacaciones a su casa, solo llevamos seis semanas de preparación, pero sí con el deseo y el entusiasmo de participar y hacer lo mejor en ese evento. Con el objetivo de buscar mejorar calificaciones con un nuevo reglamento que se tiene, buscar mejorar las calificaciones de esos Juegos Centroamericanos, ahora en los Panamericanos. Sí, sí, muy bonita. De hecho, en este equipo vamos a participar con atletas jóvenes y una atleta que por primera vez participa en un evento internacional, que es la atleta más motivada que tenemos en este minuto porque es algo novedoso para ella. Había que ver la cara de esa niña en el abanderamiento, la alegría que ella tenía de formar parte de esa delegación panamericana. El equipo es muy joven, pero ya te digo, están muy entusiasmadas, con mucho deseo y aprovechando la posibilidad que se nos dio de participar en equipo. Sí, está fuerte. De hecho, México, se ha visto el avance que tiene México, Colombia es un país que está muy fuerte también, Estados Unidos, Canadá, Brasil, está fuerte. El evento va a estar bien fuerte, pero muy bonito, porque hay un nuevo reglamento, pero se ha ido participando ya en varios eventos hemos tenido, aún no participando nosotros, pero sí el deporte. Y se ha visto que va bien, va muy fuerte, va a estar, el panamericano va a estar fuerte, pero muy bonito, esa rutina acrobática va a ser muy bonita. Además, está la posibilidad, como te decía, que ahora las rutinas son combinadas, que puede estar mixta, puede estar, hasta dos varones pueden integrar los equipos. Y eso es novedoso y muy bonito, hacer las rutinas mucho más bonitas. ¡Suscríbete al canal!